En el 2022 y 2023 se reportaron 29.833 hechos vinculados con violencia intrafamiliar. De este total, el 62.26% corresponde a maltratos psicológicos, el 27.45% a violencia intrafamiliar, el 10.11% a agresiones físicas y el 0.18% corresponde a presuntas relaciones sexuales no consentidas. Los distritos con mayor incidencia son el Hoyal Faro, con 7.376 emergencias, Quitumbe con 4.637 incidentes y en el distrito Manuela Saenz existieron 3.820 sucesos. En el ECU 911 contamos con un protocolo interinstitucional específico para atender de manera integral estos casos. Estos incidentes se incluyen en la categoría clave roja, que son situaciones en las que hay riesgo inminente a la vida de las personas, motivo por el cual se activan inmediatamente las unidades de seguridad y auxilio más cercanas al punto de la alerta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!